VLOG NUMERO 2 PASANDO ESTE LIGITO Me voy Se va mas terribles, es que grabas para pasar cositas? A resfriar Vamos, vamos Quiero grabar este tiempo si te caes Ay, me voy a caer Viste eso? Que paso? Una rana Una rana, una rana De verdad? No, 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 hay una rana Hay una rana De verdad hay una rana Mentira No, mentira, ven Ven Venga Cushito, venga Venga Cushito